Estoy aquí otra vez con ustedes, simplemente quería decirles, ya finalizando el día, he estado con mucha sensibilidad en Sudamérica, he estado con muchas visiones, he estado con mucho trabajo en cuanto a lo que mi subconsciente me está diciendo en la transportación de energía que fluye en forma espiral hacia un lado y hacia otro, más o menos dándome cuenta de qué es lo que está pasando en cada lugar. Bueno, quería decirles también que les tengo unas noticias muy importantes sobre Chile, algo que acabo de verificar, de cerciorar, otra visión más, otra visión que tuve, tuve esa visión con el agua, en donde estaba este, creo que eso es irrelevante, pero bueno, simplemente volví a ver a Boric, volví a ver a este señor Guillermo Teller, o Teller, no sé cómo se diga, metiendo a este muchacho en muchos problemas con Michelle Bachelet, tengo una este, Guillermo Teller, creo que es el nombre del jefe del Partido Comunista, y la otra señora involucrada, lo acaban de hacer firmar cosas que lo van a llevar a él a meterlo en problemas y tal vez problemas judiciales que van a terminar con metiéndolo a la cárcel, simplemente porque prácticamente están viendo la posibilidad de deshacerse de él, es una persona que está viendo, se está metiendo en muchos problemas en Chile, está llevando al país no nada más al fracaso, sino que está hablando de cosas que él sabe, que el mismo partido le está diciendo que haga, es una persona totalmente descompuesta, totalmente desequilibrada, y hay unas cosas que lo están haciendo firmar a él para que puedan perjudicarlo. Están haciendo firmar contratos de negocios para que puedan beneficiarse de ellos, obviamente, pero a la larga la culpa totalmente sea de él. Han cancelado muchas, veo en mis visiones que han cancelado muchos contratos con minas que estaban ya listos para hacerse con países europeos, muchos de ustedes no van a dejar mentir, que iban a producir muchísimos trabajos en Chile y de otro tipo de negocios. Ellos lo que quieren es centros de actividad o países comunistas que vayan allá a hablar con ellos, que vayan allá a hacer los negocios que tienen que hacer. Realmente eso es lo que a ellos les importa. Acaban de mentir de una manera brutal en cuanto, diciéndole a este chico que dijera que no podían hacer un negocio con un país muy, muy importante que quería invertir en Chile, que iba a producir también otra vez, como en Argentina, trabajos. El problema es que ese trato ya prácticamente se perdió. Entonces, este muchacho, Boric, dijo que no podía porque iban a causar problemas con el medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que Chile prácticamente se va a ir a la desgracia totalmente. Realmente van a darle esos contratos, van a dividir esos contratos Tellier y Bachelet con otros países que les importa más a ellos porque van a prácticamente adueñarse de los recursos naturales de Chile. Van a llevar su propia gente. Entonces, a ellos les conviene más eso. Realmente lo que quieren ellos es que el país, el sector del país dependa de ellos nada más. Si eso sale mal, que va a salir mal, al que le van a echar la culpa es a este señor, al idiota que está ahí, que no sabe nada, que no entiende nada, que no sabe ni dónde está parado, que solamente hace lo que le están diciendo. Y bueno, eso es un problema tremendo para Chile. Acaba de descomponer un deal tremendo con uno o dos países europeos diciendo que no iban a explotar esas minas por cuestiones ecológicas. Entonces, se va a saber la verdad. Bueno, es un tache más hacia lo que está pasando en Chile. Es un tache más hacia lo que Chile está yendo. Están añadiendose más y más problemas. Lo que les quiero decir es que es muy probable que muchas de esas cosas que están pasando cuando lleguen los inversionistas o los ladrones, que les están dando dinero a ellos y que les están diciendo que van a tener que van a tener protección porque los chinos a todo mundo le dicen que sí, que no hay ningún problema de nada. Lo único que ellos quieren es adueñarse de los recursos naturales de todos los países. Lo único que están haciendo es que cuando los chinos lleguen y empecen ilegalmente a estar sacando cosas de Chile, sabiendo que este muchacho dijo que eso no se podía hacer porque iba a causar problemas ecológicos, ese dinero se va a ir directamente a Guillermo Tellier, a Bachelet y a toda esa bola de ladrones que están ahí. Y lo único que van a hacer es decir que él se lo robó. Entonces, va a ser un quilombo tremendo que se viene en Chile. Aparte de lo que ya está pasando, va a haber una escena de corrupción que va a afectar muchísimo a este señor. Y obviamente, añadido a eso, es de que está prácticamente él en una situación donde va a tener un ataque de nervios. Yo les dije que él no terminaba su mandato y va a querer largarse de Chile. Va a salir corriendo de Chile como tapón y obviamente va a salir como un ladrón. Va a salir Guillermo Tellier y esta Bachelet, se van a estar riendo de él nada más. Van a decir, va a ser un ladrón, vayan atrás de él, nosotros no tenemos nada que ver. Realmente este Boric no es el que toma las decisiones ahí, es el señor Guillermo Tellier el que toma las decisiones ahí, el que decide qué se va a hacer ahí, el que está haciendo todos los negocios que tiene que hacer para incrementar su poder comunista, su poder marxista, que eso es lo que él quiere. Y desgraciadamente Chile sigue en esa vía. No se preocupen, se van a arreglar las cosas. Estoy viendo en una de mis visiones que Parisi está llegando a Chile. No sé si ya llegó o no llegó. Me sale muchísimo ese señor Parisi. Está llegando a poner calma. Ese es el próximo presidente que van a tener ustedes. Es el próximo presidente que viene en Chile. Por alguna otra razón me está saliendo mucho. No lo puedo decir 100%. Estoy afirmando un 90% que este señor va a correr y va a arreglar las cosas en Chile de una manera tremenda. Estoy viendo que va a haber un caos en Chile. Va a salir corriendo ese señor Boric por todas las cosas que les estoy diciendo. No vamos a estar aquí echando cartas, estar diciendo estupidez inmedia, diciéndoles que caos en Chile y se va a ir. ¿Por qué se va? ¿Qué es lo que pasa? Hay que entender la raíz de todo. Yo creo que cuando una predicción viene desde la raíz y con sustancia y viene equilibrada, debe ser prácticamente decodificada de acuerdo a lo que está pasando. Yo creo que, claro, que tenemos una guía básica con las cosas que muchos psíquicos utilizan. Pero en un país tan complicado, en un país con tanta tan complejo como Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, yo creo que tiene que ver mucha sustancia para poder decir esas cosas. No se puede estar hablando lo estúpido nada más, diciendo, oh, sale corriendo, oh, se va. O sea, ¿por qué se va? ¿Por qué sale corriendo? ¿Qué es lo que diablos está pasando? Yo creo que una de las cosas que están viendo mucho en este canal es que les estoy estudiando mucha información constructiva para que ustedes entiendan exactamente lo que estos malvivientes hacen y que ustedes puedan formar sus propias conclusiones. Chile vuelve al camino capitalista. Chile vuelve a reenforzar sus fuerzas, sus fuerzas armadas. Chile va a tener muchísima, muchísima, si es que no pasa algo antes, si es que no pasa algo antes. Yo veo que este muchacho sale corriendo, veo que le falta mucho para que se largue. Va a haber un caos en Chile tremendo. Lo van a acusar, cuando salga corriendo, lo van a acusar de ladrón, lo van a acusar de espionaje. Boric está metido en un problema terrible, 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 que les puedo decir que me está doliendo la cabeza sin que él mismo haya querido. Lo están metiendo en un problema terrible. Si él no sabe lo que está haciendo, no sabe con quién hablar, no puede dormir bien, no puede confiar en nadie, él ya sabe que le están poniendo una cama, como decimos en español. Yo creo que va a ser tremendo lo que se va a venir. Ustedes van a escuchar de una traición, pero va a ser por una cuestión económica. Tiene que ver mucho con el medio ambiente, de la cual él le dijo que no a muchos países europeos, porque lo mandaron a decir que no, que no hiciera esos deals con ellos y ahorita están reversando todo para poder hacer lo que tienen que hacer con China, prácticamente venderle esos recursos a China, donde él dijo que no y que China se arregle directamente con ese partido comunista. Creo que eran los daneses o eran los noruegos los que querían hacer ese deal con Chile en cuanto a empezar a trabajar con metales que había allí y empezar a producir obviamente empleos para los chilenos. Y obviamente esa gente iba a ser un tipo de comercio abierto donde se iba a saber exactamente qué es lo que iba a pasar, cómo es que iban a hacer las construcciones, cómo es que iban a funcionar las plantas. Totalmente transparente, que nos guste o no, con lo que pasó en los 70 con la Anaconda y todas las compañías norteamericanas que estaban allá en una forma transparente. O sea, podían ver chupado mucho de los recursos naturales de Chile, pero se sabía que estaban allá, se sabía que estaban produciendo trabajos, se sabían que venían de Estados Unidos, se sabía todo. Eso es lo que iba a pasar con esas compañías europeas. Guillermo Atelier no quiere eso, lo que quiere es el comunismo, el comunismo, lo que quiere él es la entrada de dinero oscuro, detrás de todo lo que él pueda cubrir. Y de la única manera que pueda hacer es haciendo directamente negocios con los chinitos, que se sienten en la mesa y le digan, mira, aquí está tu tajadota, regálanos el país, nadie va a saber nada. Y por ahí van a aparecer los chinos a estar taladrando y todo con una bola de gente parecida a ellos, gente con los ojitos jalados trabajando y dándole duro a las piedras por allá, pues son ellos, ya están allá, ya sabemos eso. Acaban de volar un deal tremendo, le van a echar la culpa a este muchacho, este muchacho va a la cárcel, lo van a tratar de buscar, está metido en un quilombo tremendo, va a salir corriendo, ustedes van a ver el tremendo, tremendo lío que se va a armar en Chile. No es bueno, desgraciadamente falta mucho para que se vaya, yo creo que van a llamar a elecciones, va a haber una junta de Estado, va a haber una junta en su parlamento y van a tratar de poner orden a eso. Veo que el señor París, si va, puede ser, puede ser, como les dije, que en ese momento puedan entrar las Fuerzas Armadas y puedan hacer lo que tienen que hacer. Lo que estoy viendo es que es una cuestión política muy delicada ya, una cuestión socioeconómica que es muy, muy, muy poderosa en Chile, en donde va a tener que entrar gente que de verdad entienda, ok, y no uniformados, como lo había dicho antes, que van a estar respaldando a ese aparato, ese aparato político que va a entrar en Chile. Es probable que todavía entren. Aquí lo que importa de lo que se trata, otra vez, diciendo las cosas como tienen que ser, es que este muchacho se va. Este muchacho se va. Y lo que les dije a principio, una de las cosas que dudaban mucho, ese aparato militar, esos generales que estaban listos, era un derramamiento de sangre y que la comunidad internacional los pudiera entender y que los Estados Unidos les diera la ayuda que les tenía que dar. No pasó, no pasó. Estaba ya todo programado para eso. No se preocupen porque viene este señor París y otra gente que está ya metida allí, que van a tener toda la protección de las Fuerzas Armadas, que van a ver que este muchacho se va a ir. Va a haber un desfalco tremendo en la banca de Chile. Va a haber un desfalco tremendo en la producción de minas y recursos naturales en Chile. Y le van a echar la culpa a este idiota porque simplemente lo pusieron ahí como conejillo de India. Quiero que estén muy pendientes a lo que pasa con este señor París. Lo veo que ya llegó a Chile. No estoy completamente seguro. Me sale y me sale y me sale. Lo veo a este señor pisando Chile. Si no está en Chile, por favor, déjenme saber. Veo a una persona en Chile que está allí y creo que es él. Veo, lo estoy viendo muy fuerte. Lo estoy viendo muy fuerte. Yo creo que Chile va en un camino bastante, bastante alineándose. Alineándose, aguanten. Vienen muchas cosas. Va a haber muchísimo derramamiento de sangre porque lo primero que va a pasar en Chile cuando se vaya toda esta gente, obviamente va a ser que van a tratar, van a tratar de sacar a los carabineros, ya están afuera, pero van a tratar de decir a los carabineros, vayan y hagan lo que tengan que hacer con ese crimen que hay aquí en Chile. No necesitamos eso. Desgraciadamente va a haber muchísima, muchísima violencia en Chile. Obviamente originada por todos los malvivientes que se han ido allá a robar, a estafar, a violar, a secuestrar. Pero bueno, viene una cosa muy delicada en Chile en cuanto a lo que puede pasar. Veo que el país se va a militarizar mucho, lo dije, independientemente de quién corra, creo que las Fuerzas Armadas van a salir a poner orden en Chile. Simplemente espérense porque viene una bomba tremenda con ese señor Boric, con ese señor Bachelet, con ese señor Tellier, que es el que veo que está organizando todo para quedarse con todo lo que son los recursos naturales de Chile. O venderlo, quedarse con todo, quedarse con todo lo que pueda tener y tener al país viviendo prácticamente en un estado marxista. Ese señor se tiene que ir, esa es la raíz del problema. No nos vamos a adelantar, vamos a hablar solamente del que está como conejillo de India, del que está prácticamente allí dando la cara, del que está poniendo... Hay que reconocerlo, o sea, el chico está poniendo los... Ya saben cuáles, porque él es el que lo están mandando y realmente no entiende nada, no sabe nada, no sabe lo que está haciendo. Lo mandan a Colombia y dice unas estupideces cuando fue lo de Petro. Lo mandan a Estados Unidos a que se tome fotos con Time Magazine porque es un líder joven, no sabe ni qué. No creo que ese muchacho entienda nada de economía, no sé cuál sea su background, no entiendo qué es lo que realmente él puede hacer por ese país, no sé si entienda muy bien sobre las leyes judiciales. Ya una de sus ministros renunció, está sacando de la cárcel a gente, o sea, está sacando de la cárcel a gente que es muy peligrosa, por lo que tengo entendido. Entonces es una persona que no entiende nada, no sabe nada, no tiene un concepto de cómo trabaja la economía global. Al estar haciendo esas estupideces, él lo único que crece en lo que le dice ese señor Guillermo Tellier, ese es su mentor, es la persona a la que le escucha y ese señor lo único que está haciendo es poner a este chico en peligro, con riesgo hasta que lo maten, va a ir a la cárcel, se va a ir corriendo y el otro señor se va a quedar en Chile simplemente con los bolsillos hasta donde más no poder. Y ya después es que se arreglen como se arreglen. Simplemente lo que va a hacer es decir, Boric tuvo la culpa. Michelle Bachelet también tiene mucho que ver, está hablando con ellos, está muy metida en todas esas decisiones. La veo muy metida con eso también. Yo no sé realmente qué es lo que pasa con Chile. Tiene una bola de delincuentes que se tienen que ir y creo que ese señor París sí va a poner fin a todo eso y va a llevar a Chile a lo que siempre ha sido, a lo que fue hace, no hace mucho. Entonces esperen, expecten unos cambios tremendos en Chile. Quería dejarles saber eso. Boric lo veo huyendo otra vez. Guillermo Tellier lo veo haciendo negocios con los chinos. Lo veo volando, deals tremendos con las compañías europeas que realmente querían poner, ayudar a levantar a la industria económica de Chile. Veo que van a haber muchas trabas. No se les haga raro si hasta para vender ese vino tan delicioso que ustedes tienen, yo no tomo alcohol, pero lo he probado, vaya a empezar a haber problemas de exportación para poder vender lo más básico, porque lo único que quieren ellos es controlar todo, 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 todo. Muchas compañías de allá van a empezar a irse, van a regresar, pero van a ver que muchas compañías de allá van a empezar a irse porque realmente no les conviene absolutamente hacer nada con un país tan corrupto, con un país que simplemente no saben, en cualquier momento van a privatizar todo. La verdad está dando miedo de la manera que está este señor Guillermo Tellier hablando, de la manera en la que está llevando las cosas a Chile. Y bueno, yo creo que llevando en el rumbo que le está llevando a Chile, que ya déjales saber esto, voy a poner este video mañana temprano, yo creo que mañana temprano lo van a ver, es digno de verlo, es una cosa donde me están llegando muchas visiones, sobre todo América Latina, a la par con Chile. Yo creo que van a saber de que este chico está ahorita en muchos problemas, se está dando cuenta de que le dijo que no a los europeos y está viendo a este señor Guillermo Tellier hablando con los chinos, va a empezar a ver que hay actividad de los chinos, en donde les dijo a ellos que no a compañías que iban a ir legalmente a China y se va a empezar a volver absolutamente loco, loco, loco de todo. Le dijo este señor saca de la cárcel a este, después va a ver que esa gente que sacó de la cárcel vuelve a hacer disturbios, va a ver que muchos de la gente de su parlamento se va, se está volviendo absolutamente loco, lo único que quieren a él es que le dé una sonrisa a Time Magazine y que diga que es un líder tremendo, que enseñe sus tatuajes y que se ría como un pelotudo por todos lados y que todo el mundo esté aplaudiendo a Chile porque los jóvenes siguen a este idiota. Entonces realmente es lamentable, realmente es una tristeza lo que está pasando con ese país que adoro también, que es uno de los países que más quiero, aparte de mi México, y que creo que tienen muchísimo potencial como para estar de una manera diferente. No se merece eso de Chile, Chile es un país tremendo, es un país que no ha sido explotado turísticamente como debe ser explotado turísticamente. Creo que vienen muchas cosas añadido a ese tsunami que sigo viendo que va a llegar, es otro tema. Yo creo que Chile va a pasar por muchas cosas, va a haber una purga para Chile, pero se va a reconstruir, va a volver a surgir, va a ser el Chile que todos queramos que sea. Quiero que dejen sus likes, quiero que me pongan sus comentarios, quiero que me pongan todo lo que ustedes piensan, quiero que me den sugerencias, si me hay alguna sugerencia, trato de hablar constructivamente de lo que veo, a veces leo sus mensajes, y también que toquen la campanita para notificaciones, si son nuevos, si les gusta el canal, ustedes pueden estar aquí porque hay muchísima información que me está llegue, llegue, llegue. Les voy a ser sinceros, yo estoy buscando esto, he estado en transición totalmente con América Latina, ojalá que podamos seguir adelante, ojalá que esto siga en una manera descendente, si es para que pueda rebotar y se pueda ir totalmente en forma vertical. Eso es lo que yo estoy viendo, aguanten, José Fuentes, para José Pitson.